Saludos, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales de N16? Como ven, me encuentro justamente en las afueras del Palacio de Justicia, en el cual, pues como podrán ver, está completamente custodiado por agente de la Policía Nacional. Esto en vista de los incidentes que se produjeron el pasado martes con los dirigentes del PLD a propósito del apresamiento de varios funcionarios de esa pasada administración. Aquí, pues hemos podido ver la entrada de algunos de los representantes de los acusados sobre esta red, la cual es denominada como calamar. No hemos podido tener algún tipo de acercamiento porque se han visto de manera apresurada. Pues sin embargo, la situación, el ambiente aquí hasta esta hora de la mañana permanece tranquilo. Y custodiado, incluso se han reforzado las medidas de seguridad y se han tenido que establecer algunos horarios de visita para que puedan venir los familiares como también algunos de los representantes a traer tanto comida, a traer algunos artículos, etc. Se ha establecido el orden, se ha restringido el ambiente aquí en la sede de la Fiscalía del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Mientras tanto, ustedes manténganse con nuestra programación de N16 porque estaremos ampliándole esta y otras informaciones en nuestra siguiente misión.